hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo un tanto diferente no son compras no son avances pero sí es algo que creo que puede ser muy útil y como habéis podido leer en el título de este vídeo es cómo poder organizar un heaven o cualquier otro proyecto con materiales reciclados casi que todo bueno es evidentemente menos los hilos y la tela y todo es con material reciclado así es que vamos a empezar ya os digo que en esta ocasión es un heaven pero igual que se organiza un heaven se puede organizar cualquier tipo de proyecto y qué materiales utilizamos bueno pues podemos utilizar mirar los cartones de cajas de galletas de cajas de cereales todos esos cartones podemos ir guardándolos y los podemos utilizar para para organizar el proyecto podemos también ir guardando por ejemplo pues todos los folios que están por una cara por una cara impreso o escrito pero por la otra cara están en blanco entonces si están en blanco también los podemos utilizar podemos utilizar yo por ejemplo mis hijos que están en edad de estudio siempre tienen cosas que bueno pues que cosas que encuadernar y ya sabéis que se encuadernan con el espiral les ponen así como unas pastas de un plástico que no es muy muy rígido que se puede cortar muy bien con las tijeras pues yo cuando llega final de curso lo que hago es quedarme con esas pastas si el folio ya os digo solamente está impreso por una cara también me lo quedo y si no bueno pues lo desecho lo he hecho al contenedor del papel y del cartón y ya está pero por ejemplo todo ese el plástico con el que se encuaderna lo podemos utilizar tanto para hacer algún organizador casero para hacer huesitos para hacer por ejemplo etiquetas que ahora comentaré como para las anillas y colgar los hilos bueno en fin es que hay una multitud de ideas pero bueno yo os voy a enseñar los materiales que yo he utilizado que yo he reciclado y bueno os iré dando si no tenéis ese material os iré dando ideas pero vamos que es una cosita súper sencilla mirar mirar lo que os voy a enseñar mirar lo que es esto esto cuando mis hijos eran pequeños pues coleccionaban cromos de estos cartas de estas bueno estas son las regalaban mirar el carrefour vamos a hacerle promoción al carrefour estas cartas las regalaba a carrefour pues con la compra pero bueno iguales que cartas de ésta tenemos cromos de de otras cosas que pasa que bueno pues ellos ya son mayores y pues esto no no lo quieren entonces la verdad que tiene un cartón bastante resistente y dije no no esto no lo vamos a tirar porque esto me puede servir a mí para para reciclar y por ejemplo en esta ocasión yo no lo he utilizado pero sí que lo tengo guardado para lo que os voy a comentar ahora esto se puede utilizar a modo de tarjeta para colocar en en las anillas mira de la siguiente manera yo ahora os voy a decir lo que yo he reciclado que también que también tenía y evidentemente me hace como yo digo muy muy buen servicio y no no lo iba a bueno pues ahora mirar yo tenía esta caja esta caja son de a ver que no por aquí mirar tapo esta parte porque en esa parte aparecen bueno mis datos personales está esta tarjeta mirar son tarjetas de visitas en concreto esta tarjeta es esta caja de tarjetas es de mi época de cuando yo hacía pastelería creativa yo he hecho ya lo sabéis vosotras muchísima pastelería creativa tartas galletas casquets mesas dulces en fin y sí que es verdad que muchísima gente pues me pedía me pedía la tarjeta con 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 el teléfono un correo electrónico y en fin pero yo ya esa fase de mi vida la dejé y bueno la verdad que encargue cinco cajas de estas y me sobraron bueno pues mirar estas tarjetas que están aquí y evidentemente no las voy a tirar porque la verdad que es una cartulina con un gramaje muy muy bueno entonces dije bueno a esto hay que darle una segunda vida mirar una vez cortada la tarjeta a la mitad que la podía haber dejado entera pero entera era excesivamente grande luego para guardar y bueno al cortarla a la mitad vi que la verdad que tenía un tamaño que a mí me venía muy bien entonces bueno las como os estaba diciendo las corte a la mitad y luego yo tengo una troqueladora a modo circular mirar es esta veis es en modo circular esta la compré en aliexpress ya la compré hace tiempo así es que no tengo no tengo el enlace pero bueno es una podéis poner aliexpress troqueladora circular de dos y medio son dos centímetros y medio lo que mide el diámetro del círculo con esta troqueladora y con este que es para hacer agujeritos normales que éste lo compré yo en los chinos de mi casa me he fabricado para poder hacer las tarjetas y ponerlas en el anilla en la anilla mirar en la troqueladora además que ésta me encanta lo pongo tal que así y hago el agujerito grande que mirar veis por ese agujerito voy a colocar el hilo y aquí calculando más o menos así hacia la mitad el pequeñito para meter por aquí la anilla y como por detrás son completamente blancas pues aquí pongo el número del del hilo que voy a enganchar en esta en esta tarjetita aquí por ejemplo con estas que no tiene parte parte blanca que por los dos lados son impresas pues nada con un rotulador permanente o con un trocito de cinta adhesiva poniendo el número alguna cosita de esas también también os sirve yo en esta ocasión la voy a poner con un pilo frisión porque así cuando acabe el proyecto la que haya quedado la tarjetita que haya quedado bien pues bueno pues borró el número y puedo escribir otro proyecto diferente para otro proyecto diferente y una vez que tenemos todo esto hecho mirar quedaría tal que mirar tal que así veis aquí yo ya tengo preparado parte de los números que voy a utilizar mirar veis ahora que eran muy bonitas las tarjetas me parecían bonitas la verdad y veis pues nada y con el proyecto son 22 anillas normalmente los que ven como son proyectos de muchos colores pues lo distribuyó en dos anillas las anillas también las compré en aliexpress en algún vídeo de compras en aliexpress tenéis tenéis los enlaces y bueno mirar veis aquí mirar cómo queda allá hay enganchado hilo y me diréis bueno y como tienes ahí y lo enganchado bueno pues mirar es muy sencillo porque ahora comentaré con la tablet porque hay símbolos en los que no hay que bordar muchas cruces entonces al no tener que abordar muchas cruces de ese símbolo lo que he hecho es que he cogido el color vamos color he cogido hilo de otros proyectos que tienen que tienen el mismo número y que sé que me van a sobrar y así no cojo una madeja nueva que sé que me va a sobrar en el otro proyecto y sé que me van a sobrar en este nuevo y para evitar juntarme con con madejas embobinadas de el mismo número espero que me estéis entendiendo lo que os quiero explicar luego sí que es verdad que hay que tengo madejas embobinadas ya que las he estrenado y las he embobinado porque sé que de esos números o no tengo en otros proyectos o no tengo en el cajón de la de las madejas embobinadas o hay que dar muchas cruces entonces bueno espero estar explicándome porque estas son son mis ideas que ya sabéis que yo soy una enreda completa 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 pero bueno que me apetecía mucho comentar todo esto con vosotras seguimos esto aquí tenemos la parte de la organización de las hebras que vamos cortando en los huesitos que tenemos embobinados a mí que esta organización me la verdad es que me gusta mucho y ahora vamos a pasar a la parte de los huesitos de embobinar de embobinar bueno pues eso de ir embobinando y de los huesitos normalmente se utilizan o compramos ya huesitos de plástico que esos son reutilizables también y bueno eso tenemos la posibilidad de de cambiarlo y hacerlo nosotras mismas con las cajas de cartón de los cereales las galletas en fin que yo he dicho con el plastiquito de la encuadernación de los libros de los niños que os estaba explicando al principio y yo en esta ocasión mirar estos son huesitos completamente reciclados son de plástico mirad son mirar veis que son de plástico a más mirar para que veáis veis esto es tan sencillo como coger un huesito de los vuestros sacáis una plantilla y bueno pues va y vais dibujando todos esos huesitos sobre el material que queréis reciclar luego recortáis y ya está en esta ocasión estos son de un plástico de un plástico bastante duro pero no es excesivamente grueso mirar veis que grosor tiene la verdad que me gustan muchísimo además por esta parte son completamente blancos pero bueno si hubieran sido las dos partes de colores tampoco me importa la verdad es que me da me da igual y bueno esto fue a ver esto me los mandó una una amiga y bueno es que su marido se encontró unas planchas enormes de este plástico que por lo visto es el plástico que utilizan para hacer los envases de yogur y había unas planchas enormes en al lado de un contenedor y bueno pues pues dijo pues esto para hacer para hacer huesitos hizo un montón un montón de huesitos y bueno pues a mí me envió todos estos más los que tengo ya embobinados sí que es verdad que yo también tengo huesitos de estos hechos por mí con las con las cajas de cartón de las galletas y bueno las de las cajas de la cartón de las galletas también quedan muy muy bien que también me gustan mucho bueno pero en esta ocasión me apetecía enseñaros estos o también lo podemos hacer con el plástico ese que os acabo de comentar a más ese plástico por una parte completa por lo menos los que tenemos nosotros aquí por una parte por la parte de abajo lo pone en negro es por la parte de arriba lo ponen en un transparente traslúcido mirar esperar que voy a ir a por uno de estos plásticos que os estoy comentando para que lo veáis bueno mirar ya estoy aquí y mirar de qué plástico os estoy hablando mirar esto es una encuadernación de esas que os estoy diciendo y aquí veis que es un plástico traslúcido así es que para hacer tanto organizadores de estos rectangulares con los agujeritos como para hacer los huesitos estos la verdad que viene muy bien yo lo la verdad que es que los guardo todos porque porque sé que muy bien es muy bien para todas estas cosas y por este lado es transparente y por la parte de abajo es el mismo plástico pero todo negro bueno pues esta es la parte de de los hilos ahora vamos a la parte del organizador de agujas porque sí que es verdad yo en lo jeven me he dado cuenta que yo voy más deprisa si tengo un organizador de agujas bueno y mi organizador de agujas va a salir de aquí mirar esto ya lo enseñado en otra ocasión mirar es un protector veis bueno yo los que lo he cortado ahora os explicaré porque lo he cortado él el originalmente bueno pues era es así en esta ocasión este es así y esto suele estar lo suelen utilizar para proteger para proteger algún electrodoméstico para proteger algún mueble total que haber que yo me lo encontré y había un había un montón pero sí que es verdad que cogí solamente dos trocitos dije bueno voy a coger dos trocitos porque creo que me puede servir para algo y dándole vueltas dándole vueltas bueno pues descubrí que con esto hago un organizador de agujas casero espectacular entonces que he hecho bueno pues que lo he cortado mirar lo he cortado así porque porque yo lo que quiero es que tenga esta forma y queda así un poquito veis mirar a ver en forma veis de triángulo y entonces queda un poquito inclinado que para ver el número del color y la aguja que está pinchada vamos viene perfecto pero esta parte evidentemente no la voy a desechar voy a este está para otro jeven que tengo ahí en mente ya sé que es una locura pero bueno y para el que quiero comenzar ahora voy a utilizar esta parte porque porque el que voy a empezar ahora la verdad es que es pequeño es de los pequeñitos y bueno pues también mirar veis también queda un pelín inclinado porque el corte a ver si lo veis lo he hecho así entonces queda veis queda inclinado y aquí pues nada poner el número de el número de de los colores que vayamos a utilizar y como pongo yo lo del número de los colores pues mirar me he fabricado esto que esto es veis lo de los folios en esta ocasión era un gráfico que tenía impreso de un de un jeven y estaba impreso por un lado y por el otro lado el folio estaba en blanco y entonces pues yo esos folios los guardo pero bueno los guardo no sólo para esto lo guardo para para todo para escribir para todo para un montón de cosas bueno total que entonces me he fabricado así esta tabla mirar aquí están todos los números que necesito para el jeven y le he puesto por encima a ver los números y debajo justo el agujerito y ese agujerito para qué es pues muy sencillo es para la aguja y este jeven creo que costaba de 90 colores entonces necesitaba otro otra tirita que irá de esta manera espero a ver lo voy a acercar aquí así para que lo veáis veis y bueno estos dos agujeritos estos dos números no tienen agujerito porque así hacia el agujerito con vosotras mirar utilizo otra vez este y nada lo pongo aquí a ver si quiere enfocar lo pongo aquí más o menos calculando un poco así en el centro y y listo veis a ver ha quedado por aquí así el siguiente pues lo mismo y así he ido haciendo con con todos veis y ahora lo que hago es que lo voy a colocar aquí como lo coloco aquí con estos alfileres a ver con esto estos alfileres no son de costura estos alfileres se utilizan para las manualidades pero para costura no para costura son otros alfileres pero como yo los voy a utilizar lo voy a utilizar para esto digo bueno pues compré una cajita esta la compré en el chino de mi barrio y y nada mirar es súper económica y estos son los que voy a utilizar para esto sí que es verdad que no es necesario que no es necesario que compré estos alfileres que podéis utilizar los alfileres de costura vale bueno pues yo bueno pues he ido colocando todos los alfileres de forma transversal mirar os pongo aquí como los he colocado mirar yo a ver pincho así y así voy a colocar otro que esté bien la tira bien estiradita y otro mirar veis pincháis así aquí y así hasta el final lo bajáis así un poquito y todos los alfileres como podéis ver están puestos de forma transversal para que para evitar que se traspasen por aquí para evitar pinchazos porque mirar si yo los coloco como el esto a ver mirar voy a quitar este alfiler para que vosotros lo veáis como el alfiler como el alfiler es más largo que el ancho de del organizador si yo lo coloco de forma perpendicular así hacia abajo veis lo que pasa entonces por eso yo os recomiendo que siempre así esta es la forma más sencilla y lo podéis coger con un con con total libertad porque por ningún sitio asoma ningún ninguna puntita de alfiler y para poder cogerlo y transportarlo es como a mí es como mejor me funciona y luego pues nada yo voy enhebrando agujas según voy utilizando números no cojo aguja y enhebro todos los números de la los números no yo cuando me pongo abordar sé que necesito el 318 pues cojo enhebro el 318 lo que me sobra lo que hago es que con lo que me sobra cojo y pincho y me queda mirar veis a ver está aquí mirar y pincho siempre en el agujerito correspondiente al número del hilo que tengo enhebrado en la aguja y así sucesivamente la verdad es que a mí este sistema me gusta mucho porque así no hay mirar voy a pinchar unas cuantas agujitas así para que veáis aunque estas están sin enhebrar mirad mirar veis y me gusta mucho este sistema porque así con el agujerito y el número encima no crea confusión porque como yo tengo que pinchar ahí en ese agujerito que no puedo no pincho ni a un lado ni a otro ni más arriba ni más abajo sé que ese o ese agujerito esta aguja enhebrada por ejemplo con este hilo sé que corresponde a ese número que en este caso pues sería el 310 y así sucesivamente aquí en este organizador tenemos por lo menos yo suelo pongo toda la numeración del proyecto que vaya a hacer y la tengo toda a la vista lo cojo lo pongo encima de la mesa donde 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 estoy bordando y ya para mí esto es muy es muy práctico y bueno pues hasta aquí ha llegado mi vídeo de hoy espero que hayáis podido coger ideas nuevas que espero que os haya gustado veros en mis próximos vídeos espero que bordéis mucho 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 pero lo más importante hacer lo que os haga más felices adiós 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 adiós